DOV invita a todas las mujeres a descubrir su potencial de belleza utilizando sus productos de alta protección por eso te trae el antitranspirante DOV con un cuarto de crema humectante especialmente diseñado para todas las mujeres de 18 hasta los 50 años de edad pruébalo y no podrás dejar de usarlo el antitranspirante DOV con el 0% de aluminio te ofrece 24 horas de protección contra el mal olor y te mantiene fresca durante todo el día tus axilas merecen el mejor cuidado de la piel por eso la nueva tecnología de triple humectación mantiene tus axilas más suaves y más sanas el nuevo antitranspirante DOV cuida tu piel y tus axilas mejor que nunca